Hello sabrosuritas emprendedoras, ¿cómo están? Espero que ustedes estén muy bien, porque yo aquí estoy lidiando con el bebé, enojado porque se acaba de despertar justo cuando iba a grabar. ¿Pueden creerlo? Mira. Pobrecito. Seguramente has escuchado mucho acerca del multinivel, que el multinivel por allá, que el multinivel este, que el otro, que la otra marca, etc. Pero a lo mejor todavía no sabes bien de qué se trata. Seguramente también has escuchado cuando te dicen que el multinivel es una estafa, que es un negocio fraudulento, que tengas mucho cuidado cuando te inviten al multinivel y bla, 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 bla. El día de hoy te quiero hablar de qué es el multinivel verdaderamente, de cuáles son esos mitos atrás del multinivel y por qué es uno de los mejores trabajos para que puedas hacer dinero en esta nueva era y tras la pandemia. Y lo mejor de todo, en compañía de tus hijos. ¡Acompáñate! No está enojado, es que se acaba de despertar. O sea, sí, bueno, sí, sí está enojado. La verdad, sí está enojado. Se acaba de despertar. Ya sé que ya no es Navidad, pero le puse su seco a Navidad porque está muy rico, muy calientito y muy cómodo. Así que ustedes disculpen, ¿verdad?, que estamos usando atuendos navideños. El día de hoy te quiero platicar de qué es el multinivel para que no te vengan con cuentos chinos de que es un negocio fraudulento, de que es farsa, de que es una pirámide, bla, bla, bla. Quiero decirte que el multinivel es uno de los mejores negocios que se está llevando hoy en día tras la pandemia. ¿Por qué? Porque es un negocio de consumo. Aguas con lo que te voy a decir. Y aquí quiero que pongas mucha atención. Los negocios de consumo son negocios reales, son negocios que existen. El negocio multinivel es un negocio súper fácil de entender. Es un negocio que efectivamente se va tejiendo. ¿Por qué? Porque es hecho a base de la recomendación de un producto para que se pueda consumir o comprar. Y es así como el negocio se va dando por generaciones y de boca en boca. Y va creciendo poco a poquito hasta poderte dar ganancias ilimitadas, ganancias buenas, como un excelente sueldo que podrías tener en cualquier empresa como empleado, ganando alrededor de, no sé, mil, desde mil dólares, desde cien dólares, mil dólares, veinte mil dólares, cuarenta mil dólares, cien mil dólares, etc. Hay negocios que se parecen al multinivel, pero no hay un producto. No hay un producto de consumo, no hay un producto de venta, entonces solo manejan dinero. Y cuando manejan dinero, entonces podemos pensar en estos negocios como tipo la flor de la abundancia, el negocio, el aro del dinero, proyecto 40, proyecto 360, proyecto 280, un sinfín de nombres que les ponen a esos tipos modelos de negocios en donde la gente da dinero y les prometen recibir más solamente si invitan a dos o tres personas. Entonces estos negocios se llaman negocios piramidales, en donde los que realmente ganan son los que están hasta arriba de la pirámide y son los primeros en iniciar el negocio, pero los demás ya no ganan porque este tipo de negocios colapsan. Y colapsan porque siempre faltan personas que quieren entrar a ese modelo de negocios. En cambio, los modelos de consumo son modelos en donde simplemente la gente consume el producto, le gusta y simplemente te van a pagar una pequeña cantidad de dinero, una pequeña regalía, una pequeña comisión por lo que esa persona consuma o esa persona compra. Hay negocios como tipo Amazon, tarjetas de crédito, programas de recompensas, en fin, un sinfín de empresas que ya hacen este modelo de negocios para crecer y que utilizan a las personas para hacer su publicidad. En vez de utilizar medios de comunicación como televisión, radio, periódicos, revistas, etc., utilizan la recomendación de boca en boca. Es por eso que el negocio de multinivel crece muchísimo. El negocio de multinivel lo puedes encontrar en empresas como Herbalife, Natura, Oriflame, Mary Kay, Avon, Fuller, etc., todas las empresas de consumo, incluso empresas de productos de salud. Sí, efectivamente, hay empresas que han hecho productos de salud y no son tan saludables solo por hacer el negocio multinivel, pero fácilmente fracasan o fácilmente duran pocos años. ¿Por qué? Porque su producto no es bueno y porque tarde o temprano igual colapsa. ¿Por qué? Porque no es sustentable, porque no es una empresa sustentable. Así que espero que con esto te haya quedado muy bien y súper claro qué es el negocio de multinivel. Y si tú has tomado la decisión de hacer dinero entrando a un negocio de multinivel, solamente fíjate que el producto sea bueno, que te guste, que te enamores de él y que sea una empresa sustentable. Eso quiere decir que tenga muchos factores que contribuyan a ayudar al ser humano, ayudar al planeta, ayudar a la sociedad. Y eso te va a ayudar muchísimo más a ti para que puedas recomendarlo, usarlo y pues hasta venderlo. Porque hay personas que hacen el multinivel y también venden. O como yo, por ejemplo, que solo lo hago y no vendo. Entonces, espero de verdad que si estás pensando en entrar en este negocio, encuentres una excelente empresa, un excelente producto que sea sustentable, que pague bien, que tenga años de trayectoria para que realmente tú estés en una empresa estable, en una empresa segura y que sea cumplida. Porque también hay empresas que son nuevas y de repente pues no les pagan, de repente pues tienen problemas con los pagos, con los premios que prometen, los viajes que prometen y eso pues la verdad estaría muy triste, no nada más por ti, sino por todas las personas que vas a empezar a invitar a tu negocio. El negocio multinivel es uno de los mejores negocios, yo siento, tras la pandemia, porque te permite estar resguardado en tu casa sin la posibilidad de enfermarte. Y como mujer la verdad es que está padrísimo, que si tú realmente no estudiaste, no te gusta trabajar, no te gusta estar en la calle y tienes hijos, pues imagínate poder hacerte un dinero desde la casa. Está increíble, ¿no? Aparte, es uno de los mejores negocios para poder seguir aprendiendo, para poderte seguir profesionalizando como una persona de negocios, como una mujer de éxito, un hombre de negocios, un hombre poderoso, un hombre que aprende de todo. Porque aquí en este negocio aprendes de negocios, aprendes de ventas, aprendes de producto, del sector en el que tú estás o en el que está tu empresa. Entonces es un continuo aprender que no muchos trabajos te dan como empleado. Tendría un sinfín de razones por las cuales deberías de trabajar en un multinivel. Pero yo creo que con estas te acabo de decir que realmente es uno de los mejores negocios del siglo XXI, como lo dice Robert Kiyosaki en su libro El negocio del siglo XXI, que tienes que leer, por supuesto. Así que no lo digo yo, lo dicen grandes financieros, que el dinero de todo el mundo no va a estar repartido nada más ya en 7 millonarios. Va a estar repartido en más de la mitad de la población gracias a este modelo de negocios. Pero ten mucho cuidado, que no te inviten o que no caigas en ese tipo de negocios en donde no hay un producto de consumo. Porque puedes perder tu reputación, puedes perder tu dinero y puedes perder también tiempo. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Nada más que él me permita trabajar un poco más. Y te voy a hacer un próximo video para decirte las mejores claves para que tu negocio multinivel empiece con éxito. Nos vemos. Hasta la próxima. Ya me voy. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.